Después de la excelente actuación de Nariño en el Campeonato Nacional de Boxeo Categoría Mayores, varios pugilistas fueron convocados a ciclos de preparación con Preselección Colombia. La primera convocada es Jessica Tutistar por haber ganado la medalla de oro, las dos medallas de plata con Giancarlo Delgado y Elvis Rosero, y también fue convocado Diego Ortiz y Junior González. Entonces completamos cinco de los nuestros, que es media selección de varones para este seleccionado absoluto. El técnico nacional Rafael Isnaga será el encargado de escoger la selección que tomará parte en el Campeonato Continental en la ciudad de Barranquilla y los Juegos Panamericanos 2021 en el Valle del Cauca. Claro que sí, somos más de 20 departamentos en los cuales estamos compitiendo y ser seleccionado por un técnico muy exigente como es Rafael Isnaga es dificilísimo, diría yo, muy exigente, pero para eso hemos trabajado y ese es el fruto al trabajo de nuestros muchachos. En los meses de octubre y noviembre el calendario del boxeo se cierra con la participación en el Campeonato Nacional en Boyacá. ¡Gracias! ¡Gracias!